7.51 de la mañana y así como milagros va a tener que pasar una navidad sumamente dolorosa. Estamos viendo a este pequeñito que está internado en el hospital del niño. ¿Qué va a suceder con él? Nos lo va a contar Diego Ferrer esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Pilar Maricel, buenos días. En efecto, en estos momentos nos encontramos en los interiores del hospital del niño, en el cuarto piso, en el área de traumatología, junto con los pequeños que se encuentran internados aquí, que van a tener que pasar las fiestas, la Navidad, el Año Nuevo, aquí en cama, debido a la irresponsabilidad de los conductores. Estos niños, la gran mayoría, han sido víctimas de accidentes de tránsito y por ello se encuentran internados aquí. Sin embargo, la Policía Nacional ha venido a repartirles regalos, a traerles un poco de alegría a estos menores que, como ya lo habíamos dicho, están recuperándose de las heridas que tienen. Vamos a conversar a ver con algunas madres para que nos puedan contar los casos de sus pequeños. Señora, buenos días, cuéntenos. ¿Cómo es que resultó su hijito herido de esta forma? No, él le ha sacado una placa a los tres años y me han dicho que tenía quisteosio en el fémur izquierdo y que lo tenían que operar con urgencia. Correcto, señora. ¿Y a cuánto tiempo yo he internado aquí y para cuánto más tiene? Pues sí, en el día de ayer la han operado. Me ha dicho que se iban a quedar cinco días más, casi una semana. Está convaleciendo. Sí. ¿Va a tener que pasar la Navidad acá, señora? Sí. Ahora, lo bueno es que, como hemos visto, la policía está viniendo, está repartiendo regalos, de repente una sonrisa para los pequeños. Sí, María, muchas gracias por dar estas emociones a ellos, que ahora por ser Navidad es más que todo. Y para que estén felices, pues, para que lo pasen bonito. Gracias a todos. Gracias. Bien, señora. Bueno, hemos escuchado a esta madre de familia que nos ha contado un poco el caso de su pequeño. Vamos a conversar con otra de ellas a ver qué nos puede contar. Señora, buenos días. Cuéntenos, ¿cómo resultó su pequeñito aquí internado en el hospital del niño? Claro, él es del segundo piso, se ha caído cuando estoy haciendo mi casa, se ha caído del segundo piso. Y su, la cadera se ha zafado, como me dicen que ha luxado, y por motivo de ese he traído acá, porque no había especialistas en callarle. Ahora, ah, usted viene de provincia. Sí, de provincia. Señora, ¿y va a tener que pasar la Navidad acá con su pequeño igual que la señora? Claro, tiene que pasar, pero... Lejos de la familia. Usted está haciendo todos los sacrificios, sabias y por haber, y de repente su hijo se iba a quedar sin regalos a la Navidad. Sí, pues, pero ya, pues, gracias, sí. Él quiere carrito, pero ya, pues, sí, pues, por momentos ya vamos a quedar año nuevo. De repente que el doctor nos da alta, ya para año nuevo saliremos, pero, vea, en Navidad ya vamos a pasarlo con él. Ahora, yo me imagino que lo que usted menos espera es que venga alguien y le traiga regalos a su hijo. Sí. Grande la iniciativa que ha tenido la policía. Ah, sí, gracias, me agradezco bastante. Bien, señora, muchísimas gracias a Itál Pequeñín con su pelota. Y, Maricel, Pilar, bueno, estamos viendo, pues, esta iniciativa, de verdad, que es una gran campaña esperanzadora, sobre todo, de mucha alegría por parte, para los niños, ¿no? Vemos acá algunos efectivos de tránsito de la policía que están caracterizadas como mamánuelas. Y vamos a conversar justamente con el general Javier Ábalos para que nos hable un poco más de esta iniciativa. General, bienvenido. Gran iniciativa, la verdad, un acto muy loable que están teniendo esta mañana la policía de tránsito. Gracias, Pilar y Gachi. Buenos días, feliz Navidad. General, buenos días. Para nosotros, dar alegría a los niños. En esta ala del hospital del niño, gran parte de los niños han sido víctimas de accidentes de tránsito. ¿Por qué? Por negligencia de los padres, por negligencia de los conductores que infligen las normas, por no tener la actitud de ser responsables. Pero es una forma de dar tranquilidad, de dar felicidad. Hemos venido toda la policía de tránsito para dar alegría, dar unos pequeños regalos y que pasen unas bonitas fiestas navideñas. Hoy día llegamos temprano, estaban durmiendo los menores y abrieron sus ojos y encontraron al papá Noel, a las mamá Noelas con sus regalos. Una sorpresa que... Una bonita sorpresa. Realmente que la sonrisa que nos dieron fue el mejor premio que hemos tenido durante todo el año de trabajo. Bien, General, muchísimas gracias. Bueno, vamos a tratar de conversar con algunas otras madres de familia para que nos puedan contar más sobre, digamos, los casos que se encuentran aquí, ¿no? Cómo o de qué manera es que, digamos, han tenido que verse internados sus pequeños. Vamos a tratar de pasar a otro pabellón con otros menores. Reiteramos, hay aproximadamente unos 30 menores de edad aquí en esta zona, en este pabellón, en esta área de traumatología pediátrica, ¿no? Donde están los menores. Acá estamos con un pequeño de nombre Augusto. Él fue víctima de un accidente de tránsito, una mototaxi, me parece, ¿no? Lo impactó. A ver, cuéntenos, coronel. Efectivamente, mire, lamentablemente por irresponsabilidad de los padres y la negligencia de un mototaxista, este niño fue atropellado y ha resultado con heridas bastante considerativas. Y acá el doctor, que los están tratando tan bien, nos están indicando que la rehabilitación de este niño, pues, va a demorar un poco, porque entenderán que un cuerpo de un niño todavía débil, al menor impacto, resulta con lesiones bastante severas, como en este caso, ¿no? Esto nos lleva mucho a la reflexión, ¿no? La prevención que tienen que tener tanto los conductores como a veces los padres de familia, que se pueden descuidar, los pequeños corren por la pista y lamentablemente son... Exactamente. Mire, nosotros hemos querido demostrar con esto que no es posible que tengamos que ver estas escenas tan dolorosas de niños internados en el hospital por descuido de alguno de sus padres o, en todo caso, por imprudencia y responsabilidad de conductores que no han tomado sus medidas para evitar este accidente. Bien, coronel, muchísimas gracias. Estamos con el doctor Oscar Solís. Él es encargado, me imagino, de esta área del hospital del niño. Doctor, cuéntenos, hay muchos de los casos de los menores que están internados aquí que lamentablemente han sido víctimas de la imprudencia. Sí, hay una buena cantidad de niños que sufren accidentes de tránsito. Y generalmente los datos de tránsito de los niños son consecuencias muy lamentables porque sufren fracturas expuestas tanto en miembros superiores o en miembros inferiores. ¿Qué significa una fractura expuesta? Es cuando el hueso se expone a través de la piel. Ahora, la gran mayoría de ellos va a tener que pasar las fiestas internados y yo me imagino que el cuadro aquí era muy triste hasta antes de este momento. Claro, ha venido el general Ábalos y le ha dado mucha alegría junto con todas las mamanuelas y todos los duendes que ha traído. Diego. Los chicos están muy contentos por haberlos recibido el día de hoy acá en el Instituto. Pilar, te escucho. ¿Y cómo se organiza una Navidad al interior del hospital con todos los pacientes? Perdón, Pilar, ¿podrías repetir la pregunta? ¿Cómo se organiza una Navidad al interior del hospital? Bueno, por lo que nos están comentando aquí los doctores, lo que se hace es, al menos el día 24 para el 25, tratar de que los padres estén aquí y de que, digamos, puedan, digamos, traer algunas cositas. Así es, Diego. Algo para compartir con sus pequeños. Vamos a tratar de conversar con otras madres de familia. Así es, Diego, Diego, te vamos a dejar por un momentito. En el lugar justamente estamos viendo, pues, esta sala de preescolares de la unidad de traumatología del hospital del niño, donde viene realizando, pues, una actividad navideña la policía. Ahí estamos ya viendo a esta madre, ya está junto a su pequeñita, como tiene que ser, pues, acompañándola como parte de este tratamiento. Bueno, señora, ¿la vemos feliz a su hijita con los juguetes que ha recibido? Sí, está contenta, señor. Gracias por jugar. Me imagino, señora, que para usted es un alivio ver que, al menos, tienen regalitos que no estaban previstos dentro del presupuesto, ¿no? Sí, sí, señor. ¿Cómo es que su niñita ha terminado aquí en el hospital? Se fracturó el piecito. Ella tiene, este, microcefalia. Y a raíz de eso el piecito se ha fracturado. Bueno, ella al menos la vemos alegre, jugando. Sí, está jugando con juguetitos, está alegre. ¿Cuántos años tiene esta pequeña, Diego? ¿Qué edad tiene su menor, señora? Dos añitos va a cumplir, el 25. Va a cumplir recién dos añitos. ¿El 25 o el 25? Sí, el 25 va a cumplir. Prácticamente ha nacido igual casi que Jesús. Sí. ¿Y cómo está respondiendo al tratamiento? ¿Cómo la ve la mamá? ¿Cómo va a pasar las 12 ahí? A ver, señora, me preguntan desde estudio, ¿cómo va evolucionando el tratamiento que le están dando a su menor y cómo había pensado pasar las 12 aquí en el hospital? Sí, está evolucionando bien. Una semanita más y le van a dar de alta. De repente, Año Nuevo va a estar fuera del hospital. Año Nuevo va a estar fuera, pero Navidad va a estar acá. ¿Cómo he pensado de repente pasarla acá con su pequeña? ¿Van a traer algunas cositas? Sí, vamos a pasar acá con ella. Vamos a traer sus cubetitos. Como es su cumpleaños también, el 25, vamos a pasar con ella. ¿Van a traerle todos sus lobitos, sus cositas? Sí, todos. ¿Se adecuaron? Sí, señora. Bien, señora. Bueno, Pilar, Maricel, volvemos con ustedes. Así es, Diego. Es un importante, además, momento para que todos tomemos conciencia. Estos pequeños tienen entre 1, 6 años, 8, la verdad, de todas las edades, que tienen que estar postrados en cama para pasar estas Navidades. Estamos viendo que están incluso separados en habitaciones. Algunos se pueden hacer compañía, otros están al lado de sus papis, otros están solos. Porque muchos padres, claro, viven fuera. Y que va a pasar no solamente Navidad, sino Año Nuevo en el hospital. Y en realidad lo que comentaba, pues, el médico, el jefe de la unidad de traumatología, él ha sido víctima, pues, de un irresponsable chofer, de un chofer de mototaxi que lo atropelló y como tantos otros casos se olvidó del asunto y no asumió ningún tipo de responsabilidad. No solamente a gusto. Mira la cantidad de niños que están, pues, pasando un lindo momento previo a la Navidad con estos regalos, pues, que en medio de todo su dolor, en medio de todo su drama, pues, están pasando este lindo momento. ¿Qué ha recibido, por ejemplo, esta pequeñita, Diego? ¿Qué es lo que tiene ella? ¿Perdón? ¿Qué ha recibido esta pequeña? De repente su mamá se encuentra por ahí y que nos pueda comentar qué ha ocurrido, o por qué está internada. No, su mamá no está aquí, pero por lo que vemos tiene la piernita izquierda vendada. Parece que ella ha tenido algún accidente. Tiene el brazo enyesado también. Al parecer ha tenido algún accidente que le ha comprometido, pues, tanto el brazo como la pierna izquierda. Pero ahí vemos que ella está prácticamente, digamos, sobrellevando este problema que ha tenido porque está muy contenta. Y aquí con los juguetes le hemos visto bien sonriente hace unos minutos. Ella se llama Kiara, tiene cinco añitos. Y definitivamente va a tener un brazo aquí jugando con las cositas que tiene. Hay que hacerle compañía a Kiara, que está solita esta mañana. Sí, sí, acá nos vamos a quedar nosotros con Kiara, con también las agentes de la Policía de Tránsito que, como ya habíamos señalado, están caracterizadas, pues, como mamonones. Diego. Y están aquí haciéndole compañía a Kiara. Así es. Diego, sí estamos viendo las imágenes, pero queremos también compartir con nuestros televidentes las historias de los demás niños. ¿Qué es lo que ha pasado con ellos? ¿Por qué están ahí hospitalizados, recuperándose? Ahí vemos a otros niños que están con sus padres. Sí, en este ambiente ya hemos conversado con todos, pero a ver, vamos a ver qué más podemos hacer. Señora, cuéntenos, ¿su hijito por qué está internado aquí en esta área? ¿Qué ha pasado con él? No, me han dicho que tiene celulitis en su rodilla. Ya, ¿y para cuánto tiempo va a tener que estar aquí en internado, en el Hospital del Vida? Porque a ella le preguntó ahorita hasta cuándo va a estar con tratamiento, me han dicho una semana más. ¿Una semana más? Ajá. Ahí lo vemos que está bien a leer, en mi cuenta que está enfermito. Ah, sí, ahora ya se ha recuperado. Señora, me imagino que para usted es muy difícil tener que estar aquí con el pequeño internado, sabiendo que afuera, pues, todo el mundo está celebrando las fiestas, ¿no? Ah, sí. Bien, señora, bueno, muchísimas gracias. Ahí está el pequeñito. ¿Cómo se llama su niño? Se llama Fabricio Pérez González. Ese, Fabricio. ¿Qué edad tiene Fabricio? A ti, en ocho meses. Ocho meses. Pero lo vemos bien tranquilito ahí a Fabricio. Bien, señora, muchísimas gracias. Súper tranquilo. Bueno, Diego, nosotros te dejamos entonces por allá. La verdad es que ha sido un día importante para estos niños. Yo quisiera despedirme con la sonrisa de Kiara, porque a sus cinco años está sola, pero se siente acompañada. Hay tanto amor, tanto cariño, no solamente de estas policías, sino de quienes la cuidan. Que esta mañana me ha dado mucho gusto ver que pueden sonreír pese a tan corta edad y a lo que tienen que enfrentar con muchas dificultades. ¡Ella nos ve, ella apenas nos ve, sonríe, está feliz en medio de todo! Mire tú, esa maravilla que nos da la Navidad, por supuesto. Y nos saluda, nos dice chau, chau, querida, chau a todos por allá. Gracias, Diego. Gracias. Bueno, ocho y cinco de la mañana, ahora vamos a cambiar de información.